vamos a probar cómo funciona este combo ocho coche y full arpones todo a nivel mk2 1 a mí me salió la oferta en 11 dólares tengo mis dudas porque esto ya funciona como es ya todo fue nerfeado arpones y ocho coche así que puede ser que sea una buena inversión si estás buscando algo son cuatro armas lado negativo de una vez te lo digo yo juego de corta distancia pero me parece que los arpones hoy en día es muy difícil sacarle el provecho si no sé si esto vaya a funcionar el alcance son de 150 metros el lado positivo es que no tiene tiempo de recarga así prácticamente disparas una y otra vez acá tengo estos módulos nuclear amplifier las están más daño y protección y tengo unidad de sanación avanzada ahora el piloto me decidí con este porque puedo recuperar un poquito de vida después de la habilidad y hay demasiado chen low en liga campeón con eléctricas y estabilidad suena bastante bien ojo que suena bastante bien vamos a probarlo para ver cómo funciona y este drone creo que es la mejor opción por lo mismo no hay demasiado sigilo hay demasiadas cosas que te hacen un daño descomunal y la counter supresión fíjate que se tinta por ciento suprime al enemigo cuando te atacan de cerca y eso es un plus hoy en día vamos a ver si esto puede llegar a ser útil ahora como yo lo mido que sea funcional que hagas una o dos kills o que hagas una kill y quizás dos asistencias así la presión es que se defienda que uno sienta que puestas destruir quizás a uno ocho el low o algo así por el estilo si es cuestión de probar y ver cómo funciona no se te olvide darle like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo vamos a ver esta locura aquí que me sale a ver tengo una combinación de muy corta distancia tengo que tener muchísimo cuidado si me paralizan o algo así me van a matar muy fácil no y tengo que ir viendo cómo se dividieron ahí viene un ocho coche esto es una pelota y allá hay que con un ocho coche también no entonces hay que hay que ver qué podemos hacer nosotros sin que ya que veo que mi equipo no viene déjame ver si lo puedo empujar aquí no dije déjame ver si lo puedo empujar y mira y mira cómo me empujó él a mí no mames a ver ahí le bajamos el asestan espérate a ver si podemos destruirlo ok se vino para acá se volvió un coje culo aquí de repente a ver si puedo matar a esta pelota que es la que la que nos interesa ahorita la pelota a ver aquí ok que no se vaya muy lejos a ver si lo puedo matar o que salió volando perfecto y aquí la pelota uff ahí llegó otro bicho esto sí llegó otro ok vení ganó dos dos y tres bro bueno se lo mandamos ahorita va a volver si se puede teletransportar va a volver o no pudo bueno creo que no pudo me lo ha conseguido varias veces hasta un short hice con él porque tiene meta pero juega muy mal juega muy mal bueno al menos a mí me parece que juega muy mal vamos a ver si podemos ir por esta baliza en un pack finder me imagino que es un pack no es otro bicho esto loco pero los está cagando dejame ponerme aquí a ver si viene y yo lo puedo empujarte a ver lejos viene con rompescudo ojo que vino con rompescudo no sé qué se hizo aquí se metió déjame ver si lo puedo matar a ver a ver que se acerque un poquito acércate un poquito bro acércate acércate uff se fue para el carajo yo siento que viene a donarlo los robots obviamente no hemos ido por balizas yo he estado en modo cazando aquí yo creo que está como con un dúo no me parece que sí que está con este dúo porque vamos a ver si puedo accionar la habilidad ahorita ok lo que nos toca es ir por balizas urgentemente no no me puedo lanzar otra vez a lo loco porque aquí viene a alguien 8 segundos déjame ver si le puedo hacer daño que es es un es uno con sonicas no pero aquí yo creo que el peligro el otro con eléctricas no es que yo creo que me estoy confundiendo pues como son dos hay varios eléctricos verdad no o es jaleado mío no sé qué carajos pasa pero siento que hay demasiada electricidad jaja ok ya creo que estuvo bastante bien usado pero ya lo voy a perder no puedo hacer más nada meterme aquí será a ver si puedo revivir resistir ni siquiera revivir resistir los constantes ataques no ok mi equipo a loco viene otro no mames loco pero lo está regalando legal o sea tienen como tres cada uno y carajo están haciendo esos esos manes déjame decirle puedo bajar las están aquí y ahorita aprovechar y ayudar a mi aliado no porque tengo que ayudarlo sino colorín colorado este titán me mata de un solo golpe déjame decirle puedo acercar aquí porque aquí me salve fue por la nave no está mal claro he estado jugando oculto no como tú es oculto bien oculto o sea he tratado de mantener tú sabes el robot vivo lo mejor posible no déjame ir ahora por acá este no es un buen balicero es el único detalle no es buen balicero pero déjame ir por baliza aquí a ver si puedo déjame ver tengo la habilidad puesta no sé si voy a aguantar todos esos ataques pero bueno ahí lo intenté no ya es momento de decir ya no más no a buen balicero va a ser este bicho que va a ser un vídeo con él más tarde si no me lo matan bueno si no se meten esto y matan a todo el mundo porque es común no yo creo que es como un clan verdad porque todo el mundo tiene el mismo titán es imposible que sea casualidad no pero bueno todo todo es posible en este juego war robots ok este mantén tiene sigilo necesitamos ir por balizas porque ya tengo esta baliza a mi favor no esto lo vamos a perder gente y no es porque si saco el titán me lo van a matar igual si lo saco me lo matan de una y no me da chance de cambiar las balizas porque van a destruir a todo mi equipo esos titanes y esos titanes van a destruir a todo mi equipo y ya no tenemos balizas no esto ya se perdió lo jugamos bien con el bicho que fue lo interesante no 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 se puede hacer nada contra las doñas metralletas ya sabemos que ese titán tiene mucha ventaja y la gente lo explota así y bueno creo que es como un dúo un trío quizás y mi equipo no puede si si yo dejo ir por balizas no hago nada no o sea no hago nada 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 y no le puede ser a mi equipo que es manco por mira jugó doña metralleta voy a sacar titán por cuestión bueno no me voy a sacar titán y voy a sacar titán por cuestiones de puntos de honor no jugamos bien jugamos mejor que el enemigo pero el enemigo que no pueden los titanes muy bien balanceados hicimos 3.3 millones sin titán estuvo bien y yo estaba con un clan un clan de que bro de pc bueno esta batalla estuvo difícil mira nueve balizas hice yo pero estuvo difícil porque si sacaba el titán perdíamos más rápido y bueno a la idea de aprobar al ocho coche y estuvo chido aguantó bastante chido todos los ataques y fuimos por buenas balizas ok vamos a ver qué sale en este mapita este mapa está chido déjame decir puede ir por la primera baliza estoy loco pégate bro pégate pégate si puede que puede y hay un Ravana hay una pelota yo creo que puedo dar soporte aquí no porque ahí va el bicho este no puedo usar la habilidad todavía porque hay un Ravana aquí sí porque la pelota abrió y le puede hacer daño déjame decir le puedo dar bastante chido a la pelota de ésta y me lo llevo déjame esconderme aquí porque la pelota me paralizó y me bajó muchísimo la vida no ok el Ravana tiene como armas tipo camper me parece no estoy seguro qué armas son esas pero estuvo bien o sea para esto que estamos usando aquí y aquí aquí le vamos a hacer daño a nosotros también déjame ver si lo matamos porque aquí se volteó creo que lo matamos creo que lo matamos asistencia estuvo bien estuvo bastante bien diría ah viene otro viene otro bros en la noche de los chenlou no mames loco en la noche de los chenlou no mames con los chenlou nerfeo el chenlou próximamente no mames con este robot asqueroso yo lo regalé pero bueno si a la gente lo tiene en masa en masa en masa déjame esconderme aquí a ver si lo puedo matar loco porque aparte de todo se hace imposible de matar éste lo que al final nos pudimos llevar bueno si aguantó varios chenlou no mames está bien es para quien me está haciendo daño todavía es una nave verdad puede quedar vivo sorprendentemente varios chenlou atacaron así que bueno tampoco es que vamos a poder hacer mucha va a otro chenlou loco pues este panita se lo regaló pixonic eso es que se lo regaló no mames loco como tiene tanto chenlou como tiene tanto chenlou aunque aquí viene otra vez vamos a ver si me lo llevo bueno hay un amigo se lo llevó y voy por el imugui este sapo que me quiere matar de lejos vamos a bajar lo que sea la vida aquí el tiemble diga con ellos se pasa por sapo así de tantico me lo llevo estuvo bien mira cuando un robot tú puedes hacer 23 kills en contra de la meta o puedes ayudar a destruir 23 robo meta ya ese robot funciona bien ahora no creo que sea el chetadísimo no el papá de los helados que más más es a titi y mundi pero sí que sí es una opción decente porque vamos a tratar de ir por esta baliza porque mi equipo no 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 puede ir por balizas 2 ahora si me llevo a este mal no hay como evitar y este es el chino el asiático que tenía todos los chenlou entonces así así está el juego ahorita sacan 10 chenlou y después de los 10 chenlou te sacan ese titán lanzallamas o metelletas igual te matan a todos tus pobres robots titanes toda vaina es lo que hay ahorita en world robots a ver que hay por aquí bueno hay un titán que me está haciendo daño por la espalda pero no me importa ese man me importa ir por estas balizas aunque sea a ver si lo puedo matar este uff ok ok bro ya está muerto un golpecito y lo matan un golpecito y lo matan bueno todavía sigue hay este man me mandó a volar para acá arriba ya se está muerto se está muerto ya se esconde muy bien ahí llega un titano mames ah loco me robó la baliza es lo triste del asunto ¿no? y aquí no voy a poder hacer nada déjame ver ahí hay un camper ¿verdad? aquí hay un camper déjame ver si no me matan y el camper me quiere matar no 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 ajá ahí vino el camper vino el camper vino el camper ¡vino camper 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 camper! ¡ah papá para tu casa! ándate a campear para el carajo bueno aquí sí ya me mataron ahí no hay forma mira misión volar dos veces ¿quién me hizo volar dos veces? no lo sé bros no lo sé pero hay muchos titanes enemigos y creo que el Loki es el que me va a servir para robarme la baliza de ellos allá al fondo al menos que tenga antisigilo este man ¿no? ok este man está aquí el opción puede ser que tenga antisigilo ¿no? déjame ver ok aquí se metieron todos para evitar que le roba esta baliza y está bien porque hay uno dos tres menos ¿no? ¿qué me va a hacer? no me puede hacer nada yo voy por esta baliza rápido y luego me devuelvo a la otra a ver si puedo hacer que mi equipo aunque sea avance que sería lo importante ¿no? ahí viene el curry este y acá hay una opción robándose el centro ok voy por el centro ahorita ok voy por el centro voy a dejar que este man se robe esta baliza no este lo quieren matar ok tengo que ir por balizas ajuro ojo que tengo que ir por balizas ajuro y creo que este es el momento me puedo robar esta si nadie se da cuenta me robo esta ok no 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 tengo que sacar titan ahora no me da chance no me da chance bros uff este me mató déjame ver si puedo con el lazo es tan bajar de la vida este tipo ok 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 estuvo bien me queda nada más el titan y ver si puedo ayudar a mi equipo matando al titan pesado que estaba allá ¿no? ok 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 ah este man lo hizo volar mira que me paralizo de una vez no mames me imagino que tenía no sé la paralización al máximo ok ¡ah! un golpe bro un golpe listo listo ahí estamos bien ahí lo mata ese titan esta partida está difícil fíjate salió mucho metal over y los metal oves uno se metió este que se llama el destructor aliado se metió allá y le vale un hueso las balizas cada quien con su pedo no me puedo meter al medio, ahorita no puedo pero creo que puedo saltar para acá y ver qué puedo hacer aquí por el compa ok bueno creo que se puso un poquito mejor a nuestro favor no un poquito mejor y ahora sí creo que me puedo lanzar al medio o me quedo aquí no creo que me quedo aquí este ni se dio cuenta que era un titán no yo creo que ya ganamos déjame ver porque esta opción puede ir por la baliza de allá no del medio pero ya ganamos ya ganamos porque es que este man que hace aquí loco porque los metal over no les interesan las balizas que alguien me explique por qué el metal over siempre dice perdí mi equipo no sirve pero se hizo quizás 15 de 100 millones de daño dos balizas no es igual decir perdí me hice 7 8 millones 15 balizas un ejemplo yo digo perdí me hice 5.8 y me hice 9 balizas coño yo sí puedo decir perdí lo intenté lo hice todo bueno la cuestión es que se defendió muy bien esos 8 coche pero el chenlou te lo mata muy fácil es el pequeño problema de la meta de hoy en día y y y y y